Hoy se acuerdan del video que publiqué, que era de que me iba a una fiesta, pero que era ayer, ese video lo publiqué ayer, pues hoy tengo otra fiesta y es una quinta, y me van a acompañar a guardar las cosas que me voy a meter. Ok, esta es mi mochila, esta es la que me llevo para la escuela, y pues a ver, primero como no sé nadar, voy a llevar mis fratis, este es de Poppy, de Troll, y este es su número de nace. Aquí ya tengo todo, y también las chanclas que son de mi corno, y también el caje del baño. Bueno, miren, el primer traje del baño, este, es el que ya terminé, ahí, está al revés. Espérame, está al revés, espérame, déjenmelo boté. Miren, este es, así traje, esta, que es de Tomás, es el que ya tenía, y el nuevo, es este, que de hecho, sigue teniendo la etiqueta. Miren, es un poco, como, así, yo creo que voy a poner este, porque está en el baño, y este, pues lo pongo. Ok, entonces voy a meter el traje del baño. Aquí, en la misma mochila, y esta ropa, pues me la voy a llevar puesta, o sea, cuando me termine de bañar, digo, me termine de, me traer a ver cómo va a poner esto, me traer, me traer, me traer el suelo. Y voy por mi espada. Aquí está la tela, es de bronce, y como me bañé, me bañé, está medio, este, está medio fresca. Pero, así es, y la voy a meter como ronito. Así está, medio fea, pero la voy a meter. También, que tengo más que meter, ahora ya tengo, a ver, botes, papel de baño, toalla, chato, armito. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bloqueador, bloqueador, bloqueador. Aquí está. Aquí está. Así está, bloqueador. Lo voy a meter, pues ahorita no me lo voy a meter, porque falta, o sea, las tres. Y eso no. Alexa, ¿qué hora es? Es la única, el día 8 de la tarde. Sí, falta. Sí, falta mi comida. Bueno, sí, pero falta mucho. Así cuando llegue la chica, me lo voy a poner. Y, pues, creo que ya no me falta nada. Creo que no. Bueno, espero que les haya gustado el video y suscríbanse y denle like, denle like para que suba más videos. Bye, los quiero.